Ok, es momento de sincerarnos. De las personas que conozco en Canadá que han obtenido sus credenciales universitarias en sus países de origen, la única que no ha logrado trabajar en lo que estudió en su país, soy yo. Hola, yo soy Vanessa y esto se llama mi portafolio bipolar, en donde destacamos lo bueno de aquí y de allá. Aprovecho de enviarle un saludo a las personas que me estarán escuchando en radio todos los días a través de la mega de Toronto, tu música en inglés y en español. Y si quieres saber cuáles son las tres características de la personalidad que no le deben faltar a un inmigrante que quiere conseguir trabajo en su área profesional, pues quédate allí. Muchas veces somos testigos de que los inmigrantes profesionales con credenciales extranjeras llegan a ese otro país a trabajar en ocupaciones que requieren un nivel de educación mucho más básico o que no requieren educación formal. Yo no puedo estar en desacuerdo con esto porque un estudio realizado por estadísticas Canadá indicó que de los inmigrantes que llegaron sólo un grupo limitado logró trabajar en su área profesional. Sin embargo, todas las personas que yo conozco en Canadá que tienen credenciales extranjeras han logrado trabajar en su área profesional. La única persona que no lo ha hecho soy yo, pero en mi caso es diferente. Yo me gradué de mi carrera en Venezuela, pero nunca la ejercí solo por un tiempo limitado. Luego me dediqué a la inmigración, emigré a Canadá y seguí haciendo lo mismo. Entonces yo me propuse a observar con detenimiento la trayectoria profesional de estos inmigrantes para tratar de entender qué es lo que han hecho que los ha llevado a estar en donde están y por supuesto todos ellos han seguido religiosamente los 10 mandamientos del inmigrante profesional exitoso, los cuales explico en mi primer vídeo en YouTube. Además de eso pude diferenciar tres características de la personalidad que estos inmigrantes tienen en común. La primera de ellas se refiere a la actitud. Si bien es cierto que vas a necesitar de la mejor disposición para aprender todo lo que puedas, se requiere de la actitud correcta para desaprender lo que ya habías aprendido. Debes estar preparado a que te enfrentarás con otro contexto, otro idioma, estándares de calidad y procedimientos diferentes, incluso hasta códigos de ética profesional que probablemente sean adversos a lo que ya tú estabas acostumbrado. Y debes tomar en cuenta que al no tener experiencia en ese país no puedes esperar a que te ofrezcan un trabajo para aprender todas esas cosas. Lo correcto es que tú responsablemente las aprendas ya sea por tu cuenta o a través de un curso de capacitación. Igualmente esto lo debes manifestar desde el momento de abordar una postulación laboral. La segunda cualidad es humildad. Justo o no, la experiencia obtenida en tu país de origen no vale nada hasta que demuestres lo contrario. Los empleadores son un poco reservados a otorgar tanta responsabilidad a una persona que está llegando y aunque en tu país ya eras manager ejecutivo o CEO, ellos no te van a dar una ocupación al mismo nivel del que tenías en tu país. Y déjame darte un dato, muchos empleadores buscan llenar las posiciones de asistentes o de pasantes a través de colleges o universidades. No necesariamente te tienes que inscribir en un curso largo o en un posgrado para ser considerado. Existen cursos cortos sin créditos que con la menor inversión de dinero y tiempo te van a permitir ser parte de esta base de datos, de candidatos que son a quienes consideran para esas ocupaciones. Pero eso sí, vas a tener que estar preparado para que posiblemente tu jefe parezca a tu hijo. Hay que estar claros en que se puede aprender de todo el mundo. Existe una película muy buena que se llama The Intern. Se trata de un señor de 70 años que después de retirarse decide regresar al campo laboral y lo hace nada más y nada menos que como pasante de una empresa de fashion online. Su jefa, Anne Hathaway, quien era una empresaria exitosa pero muy joven y muy quisquillosa, no tenía muchas ganas de trabajar con este señor. Sin embargo, el personaje de Robert De Niro, a pesar de sus años de experiencia en el área de mercadeo, en ningún momento se sentó a darle consejos al personaje de Anne Hathaway acerca de cómo manejar su empresa. Él simplemente lo que hizo fue sentarse, observar y hacer lo que se le decía. De hecho, esta joven empresaria llegaba todos los días y se molestaba porque había una mesa que estaba todo el tiempo desordenada. Un día llegó y la mesa estaba limpia y ordenada. ¿Quién lo hizo? Pues el pasante mayorcito. Al pasar el tiempo, el personaje de Robert De Niro se convirtió en la mano derecha de Anne Hathaway y era a quien acudía para cualquier consejo. Y la tercera cualidad no es más que paciencia. Según estadísticas Canadá, los inmigrantes profesionales con credenciales extranjeras consiguen trabajo en su área profesional después de 6 a 10 años de haber llegado al país. Esto está bastante ligado al tiempo que toma un inmigrante en homologar su título. Muchos de ellos no lo hacen porque no lo consideran necesario. Y esto está descrito en este estudio realizado por estadísticas Canadá. Y la conclusión del día de hoy es merecedora del tweet del colibrí. La paciencia, la humildad y la actitud correcta son cualidades que no deben faltar en tu maleta. Y como la discusión más interesante se genera después que yo dejo de hablar, te invito a colocar en los comentarios cuáles son las cualidades que tú consideras que debe tener un inmigrante para lograr todo lo que se propone en otro país. Les recuerdo que me pueden seguir por las redes sociales en Google Plus y Facebook, me consiguen como mi portafolio bipolar, en Instagram y Twitter como arroba mi porta bipolar, igualmente en Snapchat pero sin el arroba. También me pueden escuchar por la mega de Toronto y recuerden suscribirse en YouTube, eso no es opcional. Y bueno, los espero. Chao.